Karo TV de Bolivia revela que solo jugó con Hernán del Pozo y vinculan nuevamente a modo de cizaña al presentador de Fernando del Ecuatoriano Dieter Hoffman y a Miguel Menefi Si quieres saber más, quédate en este video Empecemos Mi gente linda así como ya lo escucharon al parecer Karo TV al contar cosas que vivió en el poder del amor temporada 2 reveló sin querer que todo lo que tuvo con Hernán del Pozo era puro show pues menciona que ella ya le había dicho que aún sentía cosas por su ex Hernán Hernán Santiago Pucha, ese igual está rompiendo ciclo No lo he visto, la verdad No le sabía, no le he visto cómo lo vas a ver No, pero en redes fue que tampoco Nada, te puedo decir que sí, al principio yo como te digo llegué abierta a conocer a personas Nos conocimos Yo siempre decía que era la antigua y que No es verdad, eso no es mentira, a mí me gusta que me conquisten A la antigua Exacto, que como que me muestren interés Él lo hizo, trató de hacerlo, lo hizo Pero uno cuando me iba conociendo también Éramos personas que no podíamos encajar Fue una muy bonita amistad, nos hicimos bien amigos Lo aconsejé, él me aconsejó muchas cosas Él me apoyó harto allá Él supo, yo le conté cuando ya empecé a hablar con Julio Y yo le digo, yo tengo alguien que yo no saco de mi cabeza Y bueno, es por eso que yo no puedo ser tu pareja acá en el programa Entonces, él lo entendió Le dijo, mira, yo no te quiero cerrar a nada Por favor, conoce a otras personas ¿Y qué era eso del Team Burger? Del Team Burger, pasa que él tiene hamburguesería Y él pues, cuando siempre hablaba conmigo Como siempre se dice en los cuartos programas Solo hablaba de hamburguesas En realidad todo el programa solo hablaba de hamburguesas Él fue a marquetear de hamburguesas Y eso por decir, es uno de los marqueteros más grandes que he visto en mi vida Porque él sí que la está haciendo bien ¿Sí? Sí Y la gente, le gustaba mucho la pareja, ¿no? La pareja En ese momento La pareja En ese momento, la pareja del reality, pues, ¿no? Sí, la pareja del reality Sí, es que dicen que nos veíamos bien bonitos Como yo decía, a mí me gusta que me conquisten Él hacía cosas para conquistarme Y de eso se trataba el programa ¿Qué fue lo más bonito que hizo? Eh, ¿qué hacía? Eh, nada Él tiene una verba Tiene una labia Entonces, era como que bien romántico en el programa, ¿no? Este, como que Me decía muchas cosas Hacía detallecitos De mandarme dulcecitos Y eso Esas cosas, pues, gustan Entonces, la gente se fue identificando con eso Y fue como que apoyándonos Pero Yo Yo no fui a hacer Ese tipo de show En el sentido de De lastimar a nadie ¿Me entiendes? Eh, cuando lo vi que él se estaba enganchando Fue que agarré Y le dije Mira Mi corazón Ya tiene dueño Esto no da a entender de que Siempre fue armado la cosa entre ellos dos Que nunca hubo amor o atracción de verdad Que ella ya sabía lo que se venía ¿O acaso sí quisieron intentar algo Y a Hernán no le importaba Que aún sintiera algo por su ex Porque trató de conquistarla? Y quizás Quizás Caro también pensó Que sí podía darse una nueva oportunidad Con alguien nuevo No lo sabemos Pero cómo se han revelado las cosas de a poco Nos da a entender que Sí hubo un show armado Y que no fue real la cosa Pero para ti ¿Fue real el intento de ser pareja De Hernán del Pozo y Caro TV? ¿O fue un show armado Sabiendo lo que se venía? Sabiendo que en algún momento Volvería Con su ex Esa es una excelente pregunta En cuanto a mi gente Vinculan nuevamente Al presentador de Parándolo ecuatoriano Dieter Hoffman Con el ex participante De El Poder del Amor Temporada 1 El panameño Miguel Melfi Lo hacen de un modo No corroborado No como noticia Sino como esos chismes Cizañosos Que se cuentan en el medio Ustedes saben a qué me refiero El típico Creo que él está haciendo eso Por tal razón Y lo digo Sin tener yo algo Con que comprobarlo O por lo menos Esa es mi impresión Pero miren ustedes ¿Para qué? Queda bonito el cuerpo de Dieter La verdad es que no es algo Que no me interese Si queda bonita O como queda bonito No me interesa Pero Él se operó Para verse Como una linda persona Este Como una linda persona Ante los ojos De Netflix De Netflix Netflix Que en este caso Como Miguel está Junto a Dieter Que Dieter le diga Le recomiende ¿Sabes qué? Haz esto Hazlo de allá Anda No te pelees Porque de nada Te sirve Porque no eres del país Tú eres de otro país Y a ti Te conviene estar En todos los medios Entonces Pero en este caso Parece que Dieter no lo hace Y solamente lo quiere Tener en su programa Sorry Dieter Pero tú sabes que yo digo Lo que es Y lo que pienso Pero yo creo que Solamente lo quieres Tener agarrado para ti Y tratar de meterle Me imagino Cizañas O quizás Decirle No, no vayas allá Porque tú llegas allá Y te acaban Ahí está Tabata Ahí está Williams A Verónica Que te van a acabar Y obviamente Él va a correr Obviamente Él no va a venir acá A pararse A qué sé yo A hacer las pasas En este caso con Tabata Porque tú eres un hombre Y como hombre Y caballero Yo de ti Vengo Me acerco al canal Si no quieres hablar acá Habla Fuera de cámara Y lo hace Y todo Que es Santa Paz Verito ¿Qué les puedo decir mi gente Cuando se comprueban las cosas? Se las dice Se las expone Se comenta sobre ella Pero cuando solamente es un rumor Y lo expresas De una forma así sañosa Me parece Que hay que poner un stop Y es que mi gente linda Demuestren Panelistas de farándulas Tradicionales Que realmente son O quieren ser presentadores Y no nos hagan sentir Como que están expresando Una pelea Un ardor Un resentimiento Con noticias Que parecen chismes Sizañosos Y con esto No aseguro O niego Lo que está diciendo ella Solo critico La forma en que se está dando Dicha noticia Yo por mi lado Les deseo un excelente Inicio de semana Mi gente Y nos vemos En el próximo video No aseguro No aseguro No aseguro No aseguro Gracias.